Música Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Henry Hernández. Entonces, vengo representando al Instituto Nacional de Bosques y al Grupo Jimboot de Guatemala. Bueno, nosotros tenemos, contamos con dos inventarios de gases de efecto invernadero, uno en el 94, otro en el 2005. Ahorita vamos a iniciar el inventario nuevo, ¿verdad? También estamos iniciando el inventario forestal, terminando los niveles de referencia del proyecto Red Plus. Para contar con toda esta información, para iniciar el inventario de gases de efecto invernadero. Los retos, generar productos. Eso es uno de los retos principales que tenemos, ¿verdad? Porque tenemos algunos productos con los que tenemos que contar para realizar los inventarios de gases de efecto invernadero. Bueno, estos talleres me parecen muy buenos, muy buenos. La experiencia es excelente. Lo que más retribuye es el intercambio de experiencias, ¿verdad? Conocer qué tienen otros países y en qué podemos solicitar apoyo. O nos pueden apoyar otros países para la generación de información. O nosotros podemos apoyar a otros países también en brindarles metodología, alineamientos, procesos, para generar la información y los objetivos. Ese es el principal objetivo de estos proyectos y de estos talleres y el mayor beneficio que yo le veo.